Reconozco que yo, ya no soy el mismo Reconozco que yo, ya no soy el mismo He dejado atrás, mi primer amor 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 Te buscaré, hasta encontrarte Te buscaré, hasta encontrarte Te buscaré, hasta encontrarte Te buscaré, hasta encontrarte Señor Señor Es tiempo de que vuelvas hermano Al primer amor ¿Tú te acuerdas cuando servías? ¿Con que un tequilada en la iglesia? ¿Tú te acuerdas cuando servías de todo corazón? ¿Y ahora por qué no lo hacen? ¡Hay lágrimas esta noche que están rodando! ¡Hay corazones que dan dados esta noche! ¡El Espíritu Santo te está haciendo recordar algo iglesia! ¡Es tiempo de que vuelvas a la senda santiva! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Todo lo sé! ¡Adores, Señor hermano! Reconozco que yo Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo Reconozco que yo Reconozco que yo Ya no soy el mismo He dejado atrás Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor Esta noche Esta noche ¿Por qué no lees del Espíritu Santo? Perdóname, Espíritu Santo Gracias, Jesús Me está en las corazones Esta noche, papá Poderoso Poderoso el nombre del Señor Se mueve la gloria en este lugar En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Cierra tus ojos esta noche, iglesia Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve, se mueve Se mueve con poder, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se vuelve aquí, se vuelve allá Así, así, así Así se alaba Dios Anoche estuvimos de fiesta Ahora estamos también Anoche estuvimos de fiesta Ahora estamos también Sentía que bajaba Sentía que bajaba El Espíritu Santo Sentía que bajaba El Espíritu Santo Sentía que bajaba Sentía que bajaba Sentía que bajaba El Espíritu Santo Sentía que bajaba El Espíritu Santo No calazaré, no tócame No calazaré, no tócame Toca las arenas, tocame, tocame con poder Te toca el fuego, te toca el fuego Aleluya Poderoso es el nombre del Señor, sigue alabando, sigue alabando, sigue alabando Aleluya Hoy está el fuego de Dios esta noche, hoy está el poder de Dios Alaba esta noche hermano, alaba, alaba, alaba Así, 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 así se alaba el Dios Así, 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 así se alaba el Dios Si tú quieres danzar, aquí hay libertad Si tú quieres danzar, aquí hay libertad Si tú quieres danzar, aquí hay libertad Aquí no hay espacio para la enfermedad Aquí no hay espacio para los demonios Aquí no hay espacio para la enfermedad Aquí no hay espacio para la enfermedad Si va, se va, se va, se va, se va Si va, se va, se va Shampoo Shampoo Así, así, así se lava el río Así, así, así se lava el río Y aquí está el tontería Y aquí está el tontería Y aquí está el tontería Y aquí está 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 Recibelo esta noche Poderoso el nombre del Señor Hay vino celestial 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 Bienvenido al Espíritu Santo 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 Se va la enfermedad, se va la hechicería, se va la mujería Se va, 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 se va Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria Y así no lo está noche Si tú quieres danzar, aquí hay libertad Aquí hay libertad La ursa, la ursa Ya llego, ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Recíbelo Recíbalo esta noche Iglesia ¡Ajaluya! Y esta es una fiesta Y esta fiesta me de costes Y solo me de costes Y solo me de costes De la cabeza hasta los pies Y solo me de costes Y son hombres de costes, de la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies Aleluya Así, 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 así se la varía Así, 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 así se la varía ¡Te quema, te quema, te quema, te quema, te quema el fuego! ¡Lecime a liberación! 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 Amén.